Uy, me estaba olvidando la cámara y ahora no puedo sacarlo, no sé qué hacer Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y disfruten de este video Hoy les voy a mostrar los primeros lugares que fui cuando llegué a Japón Hay lugares que ya no existen más y otros que cambiaron de nombre Como cualquier ciudad del interior, no hay muchos edificios pero sí que hay lugares buenos El primer lugar que les voy a mostrar se llama Beisha Este supermercado tiene muchísimos años, bueno, desde que yo llegué a Japón ya existía Quiero pedirles mil disculpas ya que no voy a poder grabar muchas cosas en este supermercado La última vez que intenté grabar y se dieron cuenta me pidieron que elimine el video Por ende voy a entrar nuevamente e intentar grabar lo que pueda ¡Gracias! 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 No sé! No sé, íbamos a conversar Era un point muy bueno donde reunía muchísima gente Kazumi que ahora se llama Stoka era un supermercado y sigue siendo un supermercado muy económico pero sólo cambió de nombre ¿Qué pasa? Que al lado izquierdo de Kazumi había un supermercado que se llamaba Power Mar ese supermercado digamos que se estaba llevando toda la gente, era el Boom ¿Por qué? Porque era un supermercado más económico, luego de que Kazumi realmente cerrara, duró pocos años más Power Mar en el mercado, también cerraron Power Mar, ya no había más Power Mar porque abrió otro supermercado más grande donde hay ropa, venden celulares, venden muchísimas cosas, también hay juegos, hay heladerías dentro también. Como cerró Power Mar abrió Stoka, una nueva marca, digamos que pertenece al mismo grupo pero es una nueva marca y los productos eran mucho más económicos, entonces ya mucha gente comenzó a venir también a Stoka y al mismo tiempo a este otro supermercado que se llevó digamos todo el rating. Vamos a hablar de otra tienda comercial que se llama Shimamura, esta es la primera tienda comercial donde fui cuando llegué aquí a Japón. Digamos que es una tienda que tiene ropa de buena calidad para todas las edades, tiene ropa para mujeres, tiene ropa para jóvenes, tiene ropa para todas las edades y los precios son muy accesibles. Entonces fuimos allá porque necesitábamos ropa para dormir, recién habíamos llegado a Japón, necesitábamos pijamas, algunas medias, claro que habíamos traído ropa de Perú pero digamos que queríamos sentirnos más cómodos, Entonces fuimos a Shimamura a comprar un pijama, algo accesible y rápido para poder descansar para que al siguiente día podamos salir a conocer más. Así que si algún día vienes aquí a Japón o estás aquí en Japón y no conoces Shimamura es un lugar muy recomendable por lo menos para que vayas, visites, conozcas y tal vez te guste algo de Shimamura. Bien amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal aquí abajo, darle me gusta, dedito arriba y compartirlo con todos sus amigos por las redes sociales. Yo soy Fernando Ibañez y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Uy, me estaba olvidando la cámara y ahora no puedo sacarlo, no sé qué hacer. ¡Suscríbete al canal!